le gusta jajaja ah si la photoshopeo se quitó como un 90% de masa en la pinche foto jajaja ya empezó la reta vemos aquí puros golpecitos golpecitos, nada de venderse nada de venderse jajaja y si aquí Rax aplicando el agarre maromero muy buen agarre ese me ha citado una respuesta muy rápida porque si no no te quitas, no te zafas ya empezamos con las pinches maromitas a huevo punto para Rax empieza a sentir más denso el pedo más sal aquí vemos vamos a los chavos les gusta todo venirse de negro si se fijan bien todas las playeras y las suaderas negras que traemos tienen manchitas blancas en las axilas y en el cuello jajaja es la sal jajaja jajaja y andale mi chulo a ver andale mi rey 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 muy buena rey muy buena reta ya se esta sintiendo el hype buena defensa aparte de Rax y vemos un poquito confuso Apu como que no encuentra cual ataque debe ser agarra el lateral la agarra, la avienta y toma codazo y estamos viendo el spam de Rax esta bueno el spam de Lili con ese golpe medio esta de veras esta muy aceptable muy safe buen tiempo de salida que tiene ese golpe también y estamos viendo aquí aquí a Devil Poo abusando de los agarres ah muy bien jugado Devil Poo muy bien ah patadita King esa patadita sale muy rápido un error de Poo no se que marco le salio otra cosa y pues automáticamente pues automáticamente castigado ese error está marcando este match ahhh y match para Rax Poo asienta con la cabeza y por dentro está mentando madres desde aquí puedo escuchar su pensamiento se le sale y ya empezó ya empezó ya empezó el chavo esta es clásica me la aplica cada vez que ven en su casa jugar va perdiendo y le pica Start jajajajajajajajajajajajajajajajajajaja jajajajajajajajaja se siente la sala en el ambiente hijo de su pinche madre glugli 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 señores no 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 esta pinche reta va a ser legendaria con esa pinche rola de chayo del tekken tag 1 glugli glugli se llama blugli glugli 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 gl Música Ahí le falló el combo a Rax Le falló el combini Pero el chavo no se agüita Y vemos que se le cae el combo también Pero dice que no hay pedo Música 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 Y el putazo Ah no que paso Pu lo perdona pero Rax No hizo nada Se quedó ahí acostadito diciendo Sabes que ya te voy a dar el match Porque no me quiero ver muy mamón Y empezamos a ver que Pu empieza ya a jugar un poquito más táctico el chavo Ya no está de dormido como hace un ratito Ya está aplicando más side steps Tenemos un throw break por parte de Rax Un throw break pues es algo Está suave no porque pues es rápido el pinche de la reacción de que debes presionar Y aquí vimos que por un momento se desvaneció y el golpe pues no Y está la culeadera Ahí está la culeadera ya Ya se hizo presente Vámonos ahí está pinche agarre corriendo de King Bien cagón Este Otro agarre Muy buenos Muy buen mamas Tienen esos agarres Vemos la maroma Un castigo inbloqueable Un castigo de parte de Pu Anda muy castigador el chavo Otro agarre Y otro agarre Y punto para Pu Uno a uno Crece la sal A ver aquí tenemos un invitado Es Es Como se llama No el del Si es el del cough El Pato El doc El doc Aquí está El doc Lo tenemos de invitado No solamente de spec Y Pues le hacemos otra vez La humilde invitación A Yurikoa Porque aunque sabemos Que no nos merece Porque estamos bien chavos Nosotros Este Pues como quiera Que venga acá Con la raza Pues que nos enseñe Unas estrategias Y aquí Y aquí vemos Buenos 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 Ahí es Este Oh Un Sandwich Un Sandwich Sandwich Que hizo Mi amigo Pu Amiguito Pero en esta ocasión Si quiero que pierda Para que el pinche Rank se nivele Se reinviu Jajaja No Más Combo Matón Como Matón ahi esta ahi se vio, se sintio Rax está haciendo gala de todo el desmadre que trae la Jun y pues pum, pum, hace agarre, no se la quiebra, te agarra y ya ahi esta, se vio el maromero, el maromero, el bloqueable, ah cabron, le faltó rango a esa patada de Lili ahi esta, el super agachón de Jun, que se agacha y se entierra en el piso tantito y luego sale asi como Saitama, cuando anda buscando al tropo oh y ahi se hace, se hace, se hace ver un oh dios, oh si, oh oh y se agachó pum, porque pensó que venía por abajo, pero no, ahorita no joven ahorita no hay estamos viendo que están, están los chavos poqueteando machine, se poquetean y y sigue el poqueteo, sigue el frame trap, ahi para, aaaa un, un rodillazo muy asertivo del puerco, hace que se lleve este round estamos en el quinto round, dos a dos, mucha sal chavos no lo intenten en su casa, es peligroso aquí podemos ver, oh y Poo parece que no se acordó que en este stage no hay paderes ah, hace el cambio de un counter, no salió nada de lo que teníamos pensado ahi Starmark King con su típica patada giratoria, que pues prácticamente también ves el piso y es muy difícil pegarle porque se agacha todo y gracias a eso, pues Poo gana el segundo match, el tercer match, llevan dos a uno a favor de Poo estamos en un momento crítico, nadie dice nada, nadie se voltea a ver, nadie nada y vemos que, oh, throw break por parte de Devil Poo, pero pues eh, el, esta chavo, y asi throw breakeamos, tan chavos, los chavos, ahí tenemos el throw break tan chavos y... oh, aquí vemos que se quita el, se quita el, el, el bofeamiento mortal y toman el piso, le hacen las manitas pa' atrás jajaja oh, vemos que ese rodillazo sigue, ese pisotón no aplica el side step ahí en ese pisotón vamos a pull la regó ahí el chavo ay pero se vendió y muy bien aprovechado por parte de Rax empieza Rax con un combo muy sabroso rico lindo pues aquí Rax quiso aplicar un sandwich pero pues no no cuacuá no cuacuá no cuacuá y así termina el segundo round ganan Rax estamos viendo que están haciendo bala de los poques los chavos no se quieren vender ahí está un combo de Rax y hay un counter por parte de Pur recordemos que a los kings no se les puede hacer chicken entonces está oh vamos aquí a Rax con una muy buena reacción y teclea, teclea, pisa, teclea, cross tag y no hombre esto está bien cabrón bien hermoso y el match va para Rax van 2 a 2 ya empieza empieza la sal de verdad se está sintiendo el hype mirenme la cara por ahí por la cámara traigo todo el hype del mundo no hombre olvídense wow aquí vamos a a ver el pudo aplicando muy bien un side step pero el punis no le fue tanto están jugando un poquito con distancia manteniéndose sin bonderse tanto están jugando muy bonito los chavos miren le pudo hacer un side step a la rota en kick eso no se puede ver tan seguido y aquí está no funcionó la derrotada y pues el punto es para Poo ahí está el castillo predilecto de Poo lo usa mucho es muy efectivo tiene buen rango y sale rápido entonces pues sí oh ahí está el changadazo vámonos agarre aceptar no le pegó la patada no le pegó porque es un side step y lo mata con una tsunami kick versión light y ahí está el poder de mini esa doble patada que te levanta de un sabroso te levanta esta ribota pum pum aquí vemos al Poo usando el spam 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 maroma maroma rota maroma rota pero pues ya ahí está ahí está el spam ahí está no se fue ahí está y el punto es para Poo los chavos nada más se asienten con la cabeza pero no dicen nada se siente re culero aquí no si vienen se traen unas pinches madres de esas de los caballos para que no volten para los lados porque se siente re feo y está el principio del tercero del match si el tercero van a cuarto match van 2 a 1 favor Poo y ah no van 2 a 3 2 a 3 a ver Poo esto esto se pone interesantillo y ahí vemos el oh muy bien muy bien ese cambio está para no venderse para entrar safe y podemos ver que y valió verga ah pero perdonó pero siempre nos dijo mira ven ven tantito y lo mató estamos viendo la maroma rancia de Jun esa maroma está muy rancia pero si tiene castigo lo que pasa es que es de rango muy amplio para castigarla tienes que tener algo muy muy largo como un buazo algo así ahí vemos oh vemos que Devil Poo está dominando en este en este en este round y un agarre en otro control break uno a uno el marcador es de 3 a 2 a ver Poo este match va en un round contra un round empatada del pedo se siente muy tenso ahí hubo un control break por parte de Rex pero el puerco dijo no sabes que siempre si te agarra ahí está la patada rancia de Lili que está muy buena levanta hasta el infinito y más allá hoy vemos un buen bloqueo por parte del puerco todo lo ve todo lo castiga la patada y la Rotten Kick le ganó a la patada de Yuen a pesar de que la patada de Yuen se me hace que sale más rápido no sé qué pasó recuerden que aquí Devil Poo pues no tiene el switch que suele usar en el online entonces esto es una desventaja para él porque está muy acostumbrado a usar ese switch de lag creo que Tatsuma de Tekken México le dijo cómo fabricarlo estaba viviendo que tiene tutoriales y todo entonces estamos viendo aquí spam buen spam spam por parte de armor king de pool y igual la patada está presionada está buena se ve se siente la guerra está presente y se murió ahora le quedó un muy buen epic comeback en este round por parte de Rex qué bueno qué bueno GAMBODY Rex GAMBODY jajajajaja jajajaja jajajajaja jajajajaja jajajajajaja 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 creo que se ha y otra maroma está hace un agarre que baja mucha sangrita porque es del agredito y se agachó rax porque el pueblo en pelpita 4 a 2 señores y señores empieza a despejar el marcador esperemos que rax se puede alivianar y puede cifrar la pulgadera que trae el puro estamos viendo que el puerco está haciendo gala del backdash para quedar a rangos incastigables pero ahí hubo una trampita con un delay y se la comió toda y dijo ay que rico si le dijo voltea a verlo se me hizo raro porque el wey no esta volteando a saber ni nada ahi esta le bofea le aplica el combito el ayun muy bonito combo boseante todo yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy ah no se que paso que no pude terminar el combo rax Oh, está bebiendo Oh, le falló el combo El combo es todo Oh, le falla Oh, ahí está Ah, el chavo Está el chavo, el chavo Y se niega, se niega a perecer el chavo Hace el combo y van los dos a uno A favor, Rax, yo iba a perder Pero pues no, no, no se quiso dejar el chavo El chavo, sabes qué, ahorita no, joven Aplica sus, sus, sus pendejadas Oh, le falló el combo a Rax También ahí de ese lado Ya hace el cambio a Lily Porque pues le queda muy poca La mitad, menos, poco, menos De la mitad agarra a Jun Ok, vemos un agarre de Laredo Por parte de Pooh Con Armor King Y vemos que tiene Tiene más propiedades en cuestión de agarras De lado King Porque te puede meter el pedazo a huevo Y Armor King no No, 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 no lo castigo en el piso No le pegó Y pues aquí pues calmados Todos tranquilos 4 a 2 Va ganando el puerco Y pues Todo chévere, todo chido Somos amigos Somos Atenco Aquí Gana Rax Alavido, alavado Había un bomba Rax, Rax Queremos que gane Rax Para que se nivele el ranking Para que se haga el pinche desmadre Y aumente la sal Pero Pooh dice que no Que viene con todo Dispuesto a romper madres Que porque en el último ranking Venduvo Un poquito gay Porque la mujer Le había regañado Le dijo Le dijo a la mujer Eh wey No mames wey Aquí vemos un poquito de sal Por parte de Rax Que dice que su monita Que era mucha barra Tenemos un buen uso Del side step Por parte de WP Pero Rodillazo El patín Le bajó Un chingo Como una tercera parte De la barra Esa mamada No se Creo que fue counter No se Ahí vemos un troll break Oh que bien No no Mucha defensa El troll break No mames Son puros pinzos muros Estos chavos Sinteres Son 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 muy intensos, los pelearon muy intensos, estos chavos, donde están chavos y cambian patincito, se murió el chavo y busca a esa madre le da toda vida, es incastible y te busca y le da la verga, no es guay, pero igual te volteas y te sigue un agarre, una marca, lomaso y simon, estoy rolando, azote, andale y la cosa es en pareja chavos, están chavos, sal, sal, van por la buena los chavos, 4 a 4, cachote aquí, mucho amor, mucho amor, mucho todo, uy que su pinche madre, estamos peleando como los nuevos hombres, porque y a la verga le dan calambres, 4 a 4 en los machos, marcarnos los marcadores, 4 a 4 y aquí, en este max, tenemos una 0 a favor de Poo, en el segundo round, estamos viendo que está dominando a Rax, está dominando bien, ya empezó con sus maromas, está sintiendo como cargo de presión, transformación, unатовario, 3 a 5, 4 a 5, 4 a 6, 4 a 5, 4 a 6, 2 a 6, 4 a 6, 4 a 5, 4 a 8, 4 a 6, 4 a 6, 4 a 10, 5, 5, 6, 4 a 6, 4 a 12, 5 a 8, 5G, 4 a 12, danno, 6 s2, 8 a 9, 5, 2 a 6, 4 a 8, 9, 5 a 7, 7 a 8, 9, 1, 3, 2 a 8, 2, 4 a 9, 9, 8, 9 wow, 9, 7, 2, 3, 2, 4 a 8, 9, 1, 2, 1, 4, 2, 2, 3, 7 1, 2, Q, 9, 9, 9, 4 a 9, 1, 1, 2.отр 4, 1, 2, 4 u Quemer seven, 2, 2, 2, 2, 0, 4 a 9, 8, 9, 4. Hijo de su pinche madre, estamos viendo que está cabrón este pedo, está cabrón. 2 a 1, el asalto, hijo de su pinche madre, y Rax está dominando, está dominando, pero si gana esta puyadana, parece que está machurrando un poco el chavo Rax aplicando un combo tag aquí de, oh hubo, hubo como Brades por parte de Rax, no quiero perder, ahí está, hijo de su pinche madre, no hubo combo, algo falló, quiso aplicar el Max Damas, pero, no, 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 no. Tete, 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 hija de su pinche madre, se siente gacho de madre, hasta el chopper ya viene a acercarse, quiere ver que anda el chavo acá de cerca, mira, ahí está el putazo maromeador, horrible, ay, vemos que pudo aprovechó excelente el cambio tag que hubo de parte de Rax. de Rax. La vivre, la vivienda, baharrinsta, gajita, ¡oh...! ¡ahhhhhh! Hijo de sus pinches, madre, ha reñido, blablablabla, me da un paro cardíaco, la blablabla. Bflyg... Me da mi Slope, do...